Esa noche Hoy por tenerte aquí a mi lado Abrazándote no resisto este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te daré el amor de mi manera No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré en su mesa Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos y amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esa noche Oh my God Sonaste 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 Sonarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Música Mirar como te miro está prohibido Desarte como te pienso es un delito Ya no sé qué hacer para que seas fiel Si apagaré el sol Si apagaré el sol para sentir tu amanecer Bailaré en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Música 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 Hay una fiebre en la floría Música Esa agredita muy cristiana Que no te falte nada Música Música Yo tengo que ser una cama Y me llené tan lleno de colores Me pasaron una radiografía Le doy mi amor Música Yo sé que no te falte nada Me quita un poco como insulina El centro de greso de amarillo Subió la vino ilumina Me sigue la vino ilumina Me sube la vino ilumina No puede te irino me mirar Moldavia la tire take Me parece la ciudad de Pantamilina Me sube la vino ilumina Me sube la vino ilumina No puede te irino me mirar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!